Jejejeje. Jajajaja Wuuu PANDA 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 G Porque yo diga lo mio, G Te están metiendo en un lío, te tumbro, te aplato, te pico, te parto porque tú no eres de lo mío Solo me hablan de droga, chilena, cuchillo y pistola Si tú no eres rap, el mejor que te calles, mi pana, a mí no me joda Dime quién es que te escribe, porque lo tuyo no sirve Porque eso es real, cetero y fatal, como sé que Jesucristo vive Si usted no sabe de esto, cállese la boca, molleto Tú cantas por necesidad y yo lo hago por respeto Aquí todo el mundo es calle, usted suena a vida lata Tápate un ojo, llame otra de pirata Desde el inframundo, cruzamos frontera A todo pulmón, sin apoyo de disquera Ellos no saben lo que están hablando Por eso ahora todos tienen que callar Que ellos son pandas, viven hablando Mientras que yo soy un oso polar Mientras que yo soy un oso polar Tengo la vaina que a ti te quema Sénteme flow como te quema Todos los palomos me tienen demas No pueden conmigo, me hablan de problemas Porque conmigo ninguno lleva un cachú Si te doy capela son como cincuenta palo el lú Escribo con bongo, si te pasas te lo pongo No diga que diga como jojo me transformo Es que estoy como Mario cuando se come el hongo Yo todavía lo mato pero sin cloroformo Porque es que ustedes ninguno puede entender Que es pa' bregarle como yo Ni volviendo a nacer, you know Porque es que ustedes ninguno puede entender Que es pa' bregarle como yo Ni volviendo a nacer, you know Yeah Anda 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 Uh 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 Yo no soy Código de barra Che Compay, Edison Limitada, Domen Siempre Framundo Record, Capos Musicales, La Familia Ustedes son más payora que contenido, brother Ellos no saben lo que están hablando Por eso ahora todos tienen que callar